A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa, tropical. Y en el fondo de la selva, con la lluvia, le crecía el lútero a mi madre. Y en el fondo de la selva, con la lluvia, le crecía el lútero a mi madre. Y en brazos de Tlazolotiot y Xochiquetzal, y bajo hechizos de Ximucané, yo palpitaba. Vi la luz, la flor, la piedra, bajo aguaceros de octubre. Y desde entonces fui lluvia, fui mujer, hecha imagen y semejanza de la madre tierra. En el código genético del tiempo, llevo escrito. Me transmitieron la historia por la sangre, abrazada en el centro de la América. Están vivos los tejidos y mis indias, y el vaivén lunar de mi voz. Y el maíz, mi sol, mi luna, vuelo de Quetzal, madre tierra. Y el maíz, mi sol, mi luna, pluma de Quetzal. Y el maíz, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol. Y el maíz, mi sol, mi sol, mi sol. Y el maíz, mi sol, mi sol. Y el maíz, mi sol, mi sol. Y el maíz, mi sol.